con que señor productor vamos la producción que tenemos una entrevista con el cantante ay si si quien recibe en nueva york y viene pegando fuerte así que vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de honor mi querido ay si si como está que te parece mi oso ay si si muy bien gracias gusto de verte hermano antes que nada bienvenido por ahí está sitlali mi compañero pero platícanos de este nuevo tema que estás arrasando y que están lanzando aquí en el precio de la fama platícanos claro que sí esa es una es una canción de autoría a dúo con dos agrupaciones de méxico quintana de de tlaxcala y mi grupo los tepos de puebla pues es una canción que que sí que yo hice de mi autoría y los invité a ellos porque como también están 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 sonando muchísimo y son dos personas agrupaciones que me encanta su música me encanta su ritmo y se adapta y yo pienso que esta era como una colaboración que que todo en el ambiente no la estaban esperando y ahorita ya sobrepasamos los cien mil visitas en tan solo seis días de lanzamiento que padre mi querido pierre adelante esta la decisión un gusto poder tener hola es este sabemos que además tuvo aparte de este lanzamiento de esta nueva canción que está dando por ahí también hubo a finales del año pasado salió una canción en la cual ciclar y fue la modelo de la canción como que quedó porque la verdad yo este sé que ha estado rodando pero que no puedes contar sobre sí claro ese no muchas muchas gracias también a la gente por participar en nuestro vídeo si ya el tema se llama al día a baby tú me va a llamar y esa canción pues ya ya la lleva más de medio millón de reproducciones en nuestro canal en mi canal de youtube ya y pues es una canción que si le dimos pero como estaba la pandemia no pudimos también darle más promoción pero como ahorita ya gracias a dios están arreglando las cosas por eso estamos también trabajando en nuevos temas y todo eso pero gracias a dios pues ya la canción de baby tú me va a llamar sobrepasan las medio millón de visitas y muchas gracias también a todas las personas que participaron también a mi bro hoy y el movimiento y a su esposa y pues a todos ustedes también que nos dieron la entrevista también aquí claro que sí sí lali justamente hola ahí sí sí un gustazo un placer haber trabajado con este este muchacho déjenme decirles desde ahorita tu trabajo lo he visto veo la pasión que le metes y ya no has dejado de trabajar durante todo este tiempo en lo que platicábamos dinos el dos mil veintiuno o más bien la segunda semana la segunda parte ya de los mil veintiuno que podemos esperar de ahí si si hay un cambio de luz te ves como la energía platícanos un poquito sobre eso pues sí este me decidí cambiar de luz ya con las trenzas que tenía la duré como seis meses con las trenzas pues ahorita vienen muchos proyectos muy buenos ahorita viene también con o tengo otra otro featuring con con una peruana se llama teffy valenzuela no sé si lo ubican y es modelo esa actriz también ese stick talk sí y con ella es mi próximo lanzamiento también vamos a hacer con uno de argentina o de colombia vienen vienen muchas cosas muy buenas para ese sí en este dos mil veintiuno oye platícanos cómo se da la fusión con teffy valenzuela teffy es muy guapa va a haber beso va a haber cama que vamos a ver ahí cuenta pues si este no se depende del productor del vídeo si va a haber beso o cama no sé pero si es una persona muy muy hermosa muy bonita y es muy de hecho cuando la conocí este la conocí en el estudio porque fuimos a grabar a grabar su voz de ella es muy humilde muy muy amigable también de hecho pues seguimos en comunicación y pues que te puedo decir muy talentosa también pero vamos a ver cómo todavía no se graba el vídeo la canción ya está lista el vídeo todavía no son o no no te puedo decir si va a haber beso no el beso va a ver cama oye pues si anda buscando un productor no batallas mucho aquí nosotros tenemos uno que él estaría feliz de dirigir las escenas de cama y ver a stefi valenzuela si o no señor productor no pues ojalá haga cama y beso también y si quieres un modelo un trío aquí está el señor productor lo invitas no cobramos barato no hay no hay que pagar mucho cash adelante pierde la verdad ahí sí sí este vemos que estás dándolo todo este dos mil veintiuno sigues con esa trayectoria hacia adelante este seguirás con el ritmo de la cumbia seguirás con ese de talento o piensas cambiar de estilo porque siempre han visto una y si si ahora pues como bien decís claro y con un nuevo look a lo mejor también va a haber otro tipo de ritmo que pueda activo no si claro no va a ver no vamos a hacer featuring con diferentes artistas o sea diferentes géneros vamos a hacer con puede ser probablemente de reggaetón con gente de regional mexicano si hay muchas posibilidades como le digo pero no vamos a seguir en la misma línea de la cumbia y pero podemos atravesse incluir a otros géneros como como les mencioné reggaetón o de regional mexicano y pues primeramente dios como les digo este hacer llegar a seguir logrando mis mis metas y pues llegar a ganarme un grammy un lugar primeramente dios en este 2022 claro que sí con todo el éxito del mundo si te la lista oye pues hablando de eso si te lanzas al reggaetón me quedé en espera de un featuring contigo por ahí que hablaban que sí que no así que tú me avisas y ahí nos nos vamos a ver este pero dijiste mencionaste regional mexicano has trabajado con un oji que baby tú me va a llamar con una fusión entre cumbia y urbano el regional mexicano te meterías a las rancheras este a los corridos cómo estaría una fusión de tal y creo que le ay sí sí yo creo que cada vez que tú vienes al programa nos hacen la macumba sí disculpen lo que pasa que se me olvidó ponerle la 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 lunita para que no interrumpan quien te llamó te llamó tu novia quien te llamó cuéntanos ah no lo que pasa que fue una un amigo que le mandé hacer un diseño de ropa para para este sábado porque este sábado tenemos un evento en la florida y tenemos que yo mandé hacer los diseños para la agrupación y todo eso y y me está llamando para que decirme que ya está listo este la ropa si incursionarás en el regional mexicano qué piensas bueno yo mis am no no meterme no dedicarme a lo original me encanta simplemente hacer un que yo que él venga a la cumbia y cante cumbia con con o sea uno un artista de regional mexicano a cante cumbia con la y si sim y yo ya como que no estaría pues nosotros bueno yo ya tenía yo un featuring con este artista con el mimoso teníamos un featuring con el mimoso pero por la pandemia no se hizo por la pandemia este este pues no podían viajar y todo eso y me dijo nos dijo su manager que por el momento no pero ya ya tenemos todo listo ya él iba a venir a grabar aquí en nueva york pero por lamentablemente sucedió la pasó lo de la pandemia y todo se canceló pero sí íbamos a hacer un featuring con el mimoso perfecto y cómo está el corazón de icc soltero casado con dueña con followers que cuenta no estás estoy solterito ahorita me estoy dedicando mucho a la música y le doy 100% estoy casado ahorita con mi estudio con las con las canciones con todo con mi cruz de fans con mis fans que si están todos los días están ahí posteando mi música viendo mis vídeos este compartiendo pues les mando muchos besitos a ellos que hoy también están nos están viendo a través de 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 tu live y muchos saludos también para los clubs de fans y pues muchas gracias a ellos gracias a ellos estamos aquí donde estamos verdad que hemos llegado a miles de personas en tan sólo seis días con nuestras con nuestro tema más reciente nuestra historia terminó que hermoso y dónde pueden ir a ver el vídeo el público ahí sí sí dónde pueden ir a ver ese vídeo claro lo pueden ver a mi canal de youtube como icc oficial o también en tu en cualquier plataforma en su plataforma favorita ya sea spotify pandora youtube también apple music cualquier plataforma está la canción nuestra historia terminó nuestra historia terminó perfecto mi querido y si sí pues muchísimas gracias de verdad te agradecemos que hayas estado con nosotros en este programa y espero que cuando vengas a los ángeles podamos hacer algo por acá te esperamos pronto no pues muchas gracias a ustedes y también por su tiempo y por la entrevista gracias a todos ustedes y al equipo que está detrás de ustedes también hay que agradecerles gracias 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 saluda a los ángeles así muchas muchas saludos también saluda a los ángeles así Gracias por ver el video.